Su efecto es devastador, parece un juego simple, un cuetón más de navidad, pero puede destrozar en segundos a quien prenda su mecha. Se llama paparrata, un fuego artificial que ya está en la mira de la policía. La cantidad de pólvora y su creación artesanal la vuelve una verdadera bomba de tiempo. Tiene pólvora con clorato, confinada, y si la utilizamos en las manos, le dejamos que está ahí, va a causar daños irreversibles, como mutilaciones, heridas. Este año los fuegos artificiales han vuelto con fuerza. La informalidad con que son elaborados y la combinación de los distintos tipos de pólvora los vuelven altamente peligrosos. Tienen pólvora, confinación, su mecha, pero como ustedes pueden ver, no reúnen características de seguridad para ser utilizados, todo es artesanal. La última incautación ocurrió en San Martín de Porres. Todos estos productos pirotécnicos tienen una carga de 7 kilos en explosivos, listos para salir al mercado. Eran almacenados en pésimas condiciones y podían causar grandes daños. Nos dicen que la mezcla que tenemos acá es suficiente como para volar una vivienda, una casa. Entonces, este material se ha encontrado almacenado en un local que no tiene autorización. Fue justo en un almacén de pirotécnicos en Ate, donde una chispa provocó un incendio mortal que acabó con la vida de tres personas en diciembre del año pasado. Hoy, a media cuadra del lugar donde ocurrió la tragedia, se siguen vendiendo pirotécnicos de manera informal. Ni las muertes que dejó el terrible incendio les ha hecho tomar conciencia. Por 17 soles conseguimos este juego de cohetones de colores, hechos artesanalmente. La venta continúa como si nada hubiese pasado en el kilómetro 3 de la carretera central. Si usted quiere gozar un espectáculo seguro de fuegos artificiales, pues compre productos autorizados y que tenga medidas de seguridad indicadas en sus empaques. Jamás en casa permita que un niño se exponga a una explosión. No se utilizan en las manos. Todos los pirotécnicos hay que dejarlos encendidos y que sea por una persona mayor. La venta ilegal de pirotécnicos es multada con 7.400 soles. No compre productos que en cuestión de segundos puedan poner en riesgo a sus hijos.